La Guardia Civil, en el marco de la Operación Terracota, ha desmantelado una organización dedicada al tráfico ilícito de material de doble uso que pretendía suministrar a la República de Irán maquinaria industrial e información tecnológica susceptible de ser empleados para fabricar misiles a través de un complejo entramado empresarial. A los detenidos se les han imputado los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando de material de doble uso y blanqueo de capitales. La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, tres españoles y un iraní y con la incautación de dos máquinas de conformado de metales. Se han practicado cuatro registros domiciliarios y en las sedes sociales de las empresas de la red en Tarragona y Palma de Mallorca, desde donde se llevaban a cabo las actividades ilegales, además de coordinar la participación del resto de las empresas involucradas en la red. La operación se inició el pasado año cuando los agentes detectaron la adquisición de dos máquinas de conformado de metales por parte de varias personas a una empresa del sector de la defensa en Reino Unido. Posteriormente, la Guardia Civil constató que las máquinas se introdujeron de forma ilegal en España con el fin de ocultar su verdadero destino y con la intención de esperar el momento más óptimo para proceder a su envío a Irán, vulnerando las sanciones internacionales que pesan sobre el citado país por el desarrollo de su programa nuclear y de misiles. Con la explotación de la operación se ha frustrado el envío a Irán de unas máquinas sometidas a control, ya que pueden ser utilizadas en la fabricación de carcasas de misiles, así como de los elementos usados en las centrifugadoras de gas empleadas en los procesos de enriquecimiento de uranio, motivo por el cual son sometidas a vigilancia según diferentes regímenes de control de exportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!